Ahí sí. Seguimos compartiendo esta aventura del diámbore, Mauricio. Oye, qué bueno, bueno. Vamos a ver si es que... Oye, ha sido difícil poder transmitir a través de Facebook Live, pero ahora... Oye, la señal de Internet, el audio... Ahora estamos en un lugar bastante bullicioso. Sí, así que... Vamos a mostrar el recorrer. Y que nos vayan también avisando, eso no es importante, que nos vayan avisando cómo se ve, cómo se escucha, a lo mejor alguna pregunta que quieran hacer, un saludo, y que estamos en esta zona de intercambio del equipo internacional de servicio. Vamos, entonces, a este recorrido. Exacto, vamos a recorrer, vamos a ver que van a ser a dar cuenta que durante la tarde, después de la cena, todos se pasan acá a intercambiar insignia, insignia, pañolines, distintas cosas que ustedes pueden ver. De distintos países en general, obviamente, como la mayoría son participantes más de 5.000 de Estados Unidos, hay mucha gente de ese país, del país que organiza el Jambuni, atentos a cambiar insignia. No, y además, están cargando sus celulares en estos puntos, ahí se encuentran, con todos los equipos para cargar. Bueno, y aquí estamos con... Por ejemplo, de Ecuador. Estamos con... Ecuador, Samantha Flores. Samantha, oye, cuéntame, a ver, ¿en qué vas a trabajar en el equipo de servicio? En el centro de operaciones. ¿Qué hace el centro de operaciones? Bueno, necesita algo, algún estante, otro lugar, nosotros vamos y le ayudamos. ¿Y qué te ha parecido un poco estos días? Súper bien, hacemos nuevos amigos, conocemos nueva gente y aprendemos nuevas cosas. Oye, estábamos hablando acerca de las cosas que intercambian. ¿Trajeron cosas? Sí. A ver, muestra, muestra la idea, Felipe. ¿Cómo? Sí, a ver. Mira el micrófono para acá. Nos vamos a acercar para que nuestro amigo nos vaya diciendo también... ¿Qué cosas son? Son insignias de nuestra delegación. Ah, mira, están bonitas. Vamos a ver entonces, porque Patio Scout también trajo insignias, ya las vamos a ir mostrando también, para que... Si quieres cambiar con nosotros. Mira, Felipe ahí tiene... Esa, mira, esa es de Patio Scout. Ya, listo, cambiamos, mira. Mira, así de fácil. Muy bien, muchas gracias. Esa es la idea. Esa es la idea un poco que haya buena onda, que no haya como que me enseñe más grande, más chica. ¿De dónde estás? De Brasil. ¿De Brasil? Ah, yo pensaba que era como escocés. No, bien, bien, bien. ¿Qué tal el champo? Está muy bueno, me gusta mucho. ¿De qué ciudad eres tú? Soy de Puerto Alegre, del sur, del grande sur. Ah, linda, linda ciudad, ¿no? No. ¿Qué es lo más interesante de tu ciudad, Brasil? ¿Lo más interesante? Mate y el asador. Ah, mate y el... Y la arena del Inter. Ah, linda. Muy bien, ya, muchas gracias. Eh, insignias, badges, ¿quieres? Ahora vamos a ver. Algunas. ¿Quieres algunas? Sí, esa es la del continente brasileño. Ah, qué linda. Mira, Felipe, está aprovechando que yo tengo el micrófono en la mano y está... Mira, cambia. Esta es de Patio Scout, que es nuestro medio. Nuestro medio. No, esa es la otra cosa. Tengo ya algunos países con los cuales la quiero tocar. Ah, de acuerdo. Él quiere solo del contingente. Claro. Se respeta. Si él quiere, bueno, pero... Pero bueno. ¿Y solo tienes de contingente? Tengo algunos otros. Están... Ah. Bueno, después nos vamos a dar una vuelta, también vamos a subirlo a Instagram. A lo mejor vamos a hacer una selección de las cosas que hemos intercambiado en el día. ¿Te parece, Felipe? Me parece. Super, gracias. Gracias, amigo. Gracias, grande. Claro, porque al recorrer aquí este lugar, nos podemos dar cuenta, los participantes están cambiando cosas. Sí, cambiando. Pero además también están jugando. Ah, mira. Ahí, mira. Esto. Demostramos un poco qué es esto. Esto, que muchos lo tienen, van a poder verlo en su... Como reloj. Una pulsera. Esto es una aplicación donde uno puede intercambiar su dirección, su mail, sus datos, o más o menos algunos de estos personales, si uno como que choca con la aplicación. A ver, acá estamos con... ¿De dónde estás? De Kansas. Sí. Ah, eh... ¿Quieres cambiar... Acá, mira, vamos a hacer... ¿Vamos a hacer match? Sí, mira. Ahí, mira. Eso. Cuando queda Lila, es porque se hizo match la conexión y vamos a... Eh, bueno, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ah, ¿ves? Entonces ahora yo lo reviso en la aplicación en algún momento y voy a saber quién es. Y después a lo mejor le puedo mandar un correo, intercambiar insignias. Sí, sí. Somos de Chile. Claro, aparece la foto, aparece toda la información. ¿Están de Chile? Sí, somos de Chile. Somos de Patio Scout, se llama. PatioScout.com es un sitio web de Noticias Scout hace 14 años. Ok. ¿Tú nos conoces? No, 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 no me conoce. Estoy de Estados Unidos. ¿Están de Estados Unidos? Ah, sí. Hablas bastante bien, ¿cierto? Para ser de Estados Unidos. Sí. ¿Es español? Ya. Mi papá es guatemalteco. Ah, bien. Sí, sí. Y viene a los estados. Entonces ahora, ¿ahora? Entonces ahora vas a tener que practicar más español. Ah, sí, sí, sí. Es un poco, un poco... ¿Complicado? ¿Complicado? Estoy sal de práctico. Entonces, sí, necesito que practicar. Ah, bien. Entonces, para eso estamos los latinoamericanos. Sí, yo... ¿Qué? Para eso estamos los latinoamericanos, para que tú hables con nosotros. Sí, 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 sí. Había conocido muchos, muchos, muchos de los latinos. Oye, ¿y de qué ciudad eres tú? Estoy de Denver. Denver. Sí, Denver. El capital de Colorado. Ya, muy bien. Muchas gracias. ¿Y quieres hacer match? A ver, mira, ahí está. Vamos a probar. Eso, ahí, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos? ¿Tu nombre? Aiden. ¿Y tú? Mauricio. 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 Ok. Gracias. Un gusto, un gusto. Eres Felipe. Mucho gusto. Oye, también por hacer match. Vamos a hacer match, entonces. Mira, mira, ahí. A ver, vamos a ver cuándo se... Eso, muy bien. Excelente. Ya, muy bien. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, Mauricio, es bien interesante. Mira, de hecho, se ve las banderas. Ah, mira. Esto está decorado con las banderas de los países. Sí, la bandera. Hay otra carpa que yo fui a ver al lado. Ya. Que tiene como banderas de tropas de Estados Unidos. Ah, mira. Sí, también. Se ve un ambiente de alegría, con mucha felicidad. Ah, mira. Ellos son turcos, parece turco, árabe, no sé. Mira, Luisa Cuello Escobar nos saluda. Luisa. Están viendo, escuchando muy bien. Ah, mira, gracias. Un saludo a nuestros socios chilenos. Piden antes, a ver. Eso, gracias. Por favor. Y escribe Roberto Alfaro, a Ana Maulín. Ah, gracias. A ambos. Mira ahí. Vamos a ver, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vario Mujica, saludos hermanos desde Venezuela. Diego Martínez. Venezuela, Venezuela. Y Ana Cera Garay, que ganas de estar. Osvaldo Canales. Bien, Osvaldo. Nosotros en el campamento de invierno. Ya, bien, que prometo. Muy bien, saludos. Vamos entonces a ver qué hay allá. Vamos, escucha. Ellos son de Egipto, parece. ¿De Egipto? Vamos, escucha. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!